Y desde la capital fuera, para todos ustedes, sus amigos de Sol Latino, de Cualecua Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gustano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Hey, 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 ahora les voy a enseñar, como se mata el gustano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gustano, el gustano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere ¡Diles cómo, Karina! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ey! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! Gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere